Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. El día de hoy vamos a hacer unos tradicionales tamales de hoja de plátano verde con costillas de cerdo. Estos son unos tamales muy riquísimos. La receta puede variar de persona a persona. Yo les voy a dar la idea de cómo los preparamos nosotros. Y los ingredientes son al gusto y las cantidades igualmente al gusto de cada quien. Nosotros vamos a lavar y cortar aproximadamente 4 paquetes de hojas de plátano. Para hacer más o menos 40 o 50 tamales. También tenemos de 3 a 4 libras de costillas de cerdo que vamos a picar y a lavar muy bien. Nosotros habíamos puesto limón y dejamos reposar. Luego retiramos con agua para que queden muy limpias. Ahora vamos a condimentar con 3 ajos grandes. De 3 a 5 ajos machacados. 1 cebolla picada finamente. 4 tomates. También vamos a agregar pimienta y comino suficiente. Esta carne tiene que ir muy bien sazonada, muy bien condimentada. Vamos a agregar chile dulce verde. Y también vamos a poner consomé de pollo, una cucharada grande. Ahora vamos a agregar también cilantro. Vamos a revolver y vamos a llevar a cocinar. Vamos a dejar tapada. Y vamos a ir a prepararnos un licuado que vamos a necesitar para una de las masas que vamos a preparar. Vamos a poner en una licuadora 2 tazas de agua con una cebolla, cilantro, un chile verde, dulce, ajos. Y vamos a licuar para llevársela a la masa. La vamos a agregar a 2 libras de masa. Y la vamos a ir diluyendo de a poco. Y vamos a agregar agua también. De momento vamos a ir a revolver la carne para que se cocine de forma pareja. Tapamos y continuamos con nuestra masa. Y ahora vamos a agregar más o menos 2 tazas de aceite de cerdo o manteca de cerdo. Nosotros hicimos chicharrones para extraer esta clase de aceite. Pero ustedes pueden comprar la manteca ya en el supermercado. Nosotros lo hacemos así por el gusto. Pero ustedes perfectamente pueden utilizar manteca de cerdo. Vamos a agregar agua y seguimos diluyendo. Esta masa tiene que quedar bien rala. Vamos a ir agregando agua de a poco. Porque esta masa va a empezar cuando la llevamos a cocinar. Entonces no importa si está bien, bien diluida. Vamos a sazonar, que es muy importante sazonar esta masa, con sal. Estamos poniendo 3 cucharadas de sal y 2 de consomé de pollo. Aquí tenemos cocinando unos chiles guajillos que vamos a licuar para llevarlos a las costillas que tenemos cocinando. Porque este jugo de las costillas lo vamos a utilizar para la segunda masa que vamos a preparar. Tapamos. Y ahora que ya están las costillas, extraemos el jugo. Y ahora en otro bowl ponemos aproximadamente 1,5 libras o 2 libras de masa, de maseca. Revolvemos con agua. Y luego agregamos el jugo de las costillas que contiene el aceite de las costillas. Y es por eso que lo estamos poniendo. Porque va a agregar el aceite que necesitamos para esta masa. Lo vamos a incorporar muy bien, lo revolvemos. Y también vamos a sazonar. Nos vamos a asegurar de que quede muy bien sazonada porque las masas tienen que darle el gusto al tamal. Y por eso tenemos que darle el gusto que se necesita para que el tamal quede muy rico. Seguimos revolviendo. Como pueden ver, esta es la grasa que ve a la orilla del bowl. Entonces vamos a sazonar con un poquito más de sal. Eso es lo único que necesita porque ya todo lo demás estaba bien. También vamos a poner más agua para seguir diluyendo. Y ahora las vamos a llevar las dos masas a cocinar. De esta recuerden que eran 2 libras. Entonces va a tardar más la masa blanca en cocinar. Y la masa roja era menos cantidad, que era como libra y media. Entonces revolvemos y cocinamos sin dejar de mover. Y así es como tiene que ir quedando la textura de las masas. Y eso nos va indicando que ya se está cocinando muy bien. Seguimos revolviendo a espesar un poquito más. Seguimos revolviendo. Y ya cuando esté la masa, entonces la vamos a apartar. Y vamos a quedar con la masa que nos hace falta cocinar, que sería la masa blanca. La que está atrás, como pueden ver, todavía está muy rala. La primera masa espesó rápido porque era menos cantidad. Entonces, ahora vamos a trabajar con la masa blanca. Seguimos incorporando. Moviendo. Y así es como queda. Y ya cuando está bien cocinada, pues el color que adquiere es un color verdoso. Por el licuado que pusimos. A esta masa le llamamos masa blanca y a la otra masa roja. Para distinguirlas. Ya que está espesando muy bien, entonces las quitamos del fuego. Y preparamos papel aluminio y hojas de plátano para hacer nuestro primer tamale. Entonces, vamos a utilizar primero la masa blanca. Que va a hacer un poquito más cantidad que la masa roja que va encima. También vamos a agregar la carne con jugo. Vamos a poner aceitunas. Vamos a agregar garbanzos y papas finamente cortadas, perdón. Ahora vamos a enrollar. Y vamos a asegurar el tamale en papel aluminio. Eso lo hacemos así aquí en Estados Unidos porque no contamos con suficiente hoja. En nuestros países, como la hoja es más abundante, entonces la envolvemos solamente en la hoja verde. Aseguramos las puntas para que no les entre agua y no se lave. Apartamos y vamos a hacer otro. Como dijimos, poníamos más masa blanca, menos roja. Ponemos la carne, juguito, agregamos aceitunas, garbanzos, las papas finamente cortadas. Enrollamos como si fuera un burrito. Luego aseguramos las puntas y doblamos las puntas y así es como quedan nuestros tamales. Estos tamales son al gusto de cada quien. Estos son hechos a la forma de mi mamá. Pero cada quien hace los tamales y usa los ingredientes que cree convenientes. Hay personas que ponen, les ponen arroz, les ponen papas, perdón, les ponen pasas. Como quien dice, la receta es una aproximación de lo que es un tamal. Cada quien lo hace o le pone su toque personal. Entonces, si ustedes les ponen unas cosas que otras personas no les ponen, lo importante aquí es la masa. Que si las masas tienen que ser hechas de maíz, ya los ingredientes son al gusto de cada quien. También algo bien importante es la hoja del plátano. Esta receta, pues la base es la hoja del plátano y es la que le da el gran sabor a estos tamales. Ahora los vamos a llevar a cocinar en una olla bien profunda con agua hasta la mitad. Y vamos a tapar con hojas de plátano y vamos a dejar por aproximadamente una hora, hora y media cocinando. Y así es como quedan nuestros tamales. Y espero les guste mi receta y los espero en mi próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!